Bienvenido a nuestro canal de YouTube. En Iglesia Cristiana Siloé creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la instrucción que encontrarás en este canal, cómo hacer que Cristo crezca en nosotros y este hombre viejo disminuya y pueda morir. Esperamos que tengas una experiencia que edifique tu vida espiritual. Que así sea.